Yo no sé qué pasa si contigo estoy Me noto esa tu sorpresa, desarma tu mirada De mí no queda nada, me derrito con miedo al sol Cuando vamos a algún lado, ¿qué digo yo? Porque lo único que quiero es ser contigo Vivo dando vuestras a tus dedos Como un perro abandamado en una calle de señores Pero yo no soy un prisionero Ni de alguna forma de robo Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se ha robado mi corazón